Hola a todos y bienvenidos al podcast de divulgación de naturaleza del blog entre pinos y sembrados, gracias a la logística de podcast Idae, la red podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de mecanismo de Kozae. Hola a todos y bienvenidos. Estrenamos sección de tertulias en el podcast entre pinos y sembrados, en esta ocasión para hablar del anteproyecto de ley de la protección y los derechos de los animales. Para ello contamos con tres colaboradores. Josep Melero, biólogo. ¿Qué tal, Josep? Muy bien, buenas tardes. Jorge Faragán. Jorge, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. A ver si estamos entreteniendo un poco a la gente. Jorge también es biólogo y tenemos también a Xavier González, veterinario en un centro de fauna salvaje. Xavi, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, aquí estoy. Y yo, Víctor Quero, naturalista y divulgador en el blog entre pinos y sembrados. Como os he comentado, vamos a hacer una pequeña tertulia sobre el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales. Y es que el pasado 6 de octubre salió a exposición pública al borrador de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, evolución de una antigua proposición de ley que pretende que los animales dejen de ser considerados como cosas y pasen a ser considerados como seres sintientes. Para ello es necesaria una reforma del Código Civil llevada a la actualidad de una manera regulada, buscando una unificación de las diferentes leyes que se encuentran en las diferentes comunidades autónomas. Resumiendo, dotar de derechos a las mascotas. Es un borrador que ha tenido bastantes críticas. Vamos a intentar, bueno, vamos a argumentar los puntos positivos y los puntos no tan positivos de este borrador. Y es que una de las principales críticas que ha recibido es que se considera que no tiene suficiente respaldo científico, sino que peca un poco de medida populista. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es cierto que se prima el enfoque animalista sobre el enfoque conservacionista? ¿Josep? Hombre, solo mirando ya el número de páginas dedicadas a gatos respecto a otros animales o a caballos, evidentemente hay un sesgo importante. La ley se ha hecho a partir de personas con una ideología muy concreta. Eso está muy, muy, muy claro. Y las alusiones que hace a otros animales que también se recogen en la ley es muy, muy, muy parcial y muy poco concreta. Eso es cierto. Jorge. Bueno, o sea, yo es que no entiendo la ley en su conjunto, entonces, bueno, o este borrador. No entiendo, para empezar, que haya, digamos, una diferenciación entre, o no la haya, porque hablan de animal, pero no definen en ningún caso lo que es un animal, ¿no? Entonces, hablan de animales urbanos. ¿Qué pasa? Que un halcón que vive en la catedral de Barcelona o en la de León no es un sujeto, digamos, de esta ley. O sea, es bastante ridículo, en general. ¿Tú, Xavi, opinas igual? Yo creo que, por un lado, no está mal que englobe animales domésticos y salvajes, porque hasta ahora, con la antigua ley de protección de bienestar animal, lo que teníamos es que tú no puedes maltratar a un animal doméstico, pero puedes torturar a un animal salvaje. Esto es absurdo, ¿no? Pero, por otra parte, se ve que el enfoque es claramente mascotista, animalista, con una ideología muy concreta y con cosas que chirrían muchísimo. Yo realmente le veo un enfoque claramente urbanito. Ahora intentaremos deslizar un poquito los distintos puntos, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, el enfoque que vosotros decíais enfocado a las mascotas y uno de los puntos que yo veo, así más, bueno, más, que se ha quedado cojo en definir, es que no diferencia bien entre animales domésticos y animales de trabajo, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, los perros pastores, ¿no? Los perros de carea, los perros que custodian el ganado, los consideramos como animales domésticos, los consideramos como animales de trabajo. Yo creo que esta diferenciación en el borrador es un poco... Bueno, no está bien definida. No, no, para nada. No está nada bien definida. Sobre todo porque, por ejemplo, incluso dentro de los perros ganaderos hay dos clases muy diferenciadas, los carea, los que conducen el ganado, y los perros de defensa, custodia. Y el trato que tienen desde el punto de vista de sus funciones es muy diferente en un caso y otro. Un perro pastor, un perro que conduce el ganado, en cierta manera casi casi sí que es una mascota porque se va con el pastor a su casa y tiene una vida bastante casera, solamente que cuando va a trabajar, va a trabajar. Pero, en cambio, el perro de custodia, el perro de defensa, es un perro que tiene que estar con el ganado las 24 horas al día. Eso también contradice un poco la ley, porque la ley dice que les tiene que dar una jornada de trabajo y una jornada de descanso. Eso no tiene sentido en un perro de custodia, porque ha de estar precisamente siempre vigilando el ganado. O sea que son cosas un poco ilógicas. También hay un momento en el que dice que los perros solo pueden empezar a trabajar a partir de los 18 meses. Si un perro de custodia no está con el ganado desde que nace, no es un buen perro de custodia, porque defiende lo que ha conocido desde pequeño. Si no lo pone, ser con el ganado desde el momento de su nacimiento, pues no lo reconoce como propio de su especie y no lo defiende. Por tanto, tiene una incongruencia increíble estar ahí en ese sentido. Y luego también habla una cosa muy curiosa de la jubilación de los perros, bueno, de los animales de trabajo. Es brutal. Y que la dictamina... Sí, sí. No sé si tienen pensión también, pero... Lo hablaba con mi mujer, que se dedica precisamente a eso. Y estábamos hablando de que si defines que un animal se va a jubilar, habrá que establecer la jubilación de todos los perros, ¿no? Hay otra cosa, y ya no son solo los perros. O sea, por ejemplo, se habla de perros, de gatos y de hurones. Los hurones tradicionalmente han sido animales de trabajo. Que ahora haya X personas que deciden tener un hurón en su casa, pues muy bien. Pero un hurón es un animal de trabajo. Se ha utilizado toda la vida para la captura de conejos y se sigue utilizando en toda la península y en las islas. Entonces es ridículo que ahora de repente el hurón pase a ser animal doméstico cuando nunca lo ha sido. O sea, ha sido un animal de trabajo. Entonces se está tratando, en el caso concreto de los hurones, a un bicho se está estableciendo una normativa que para nada, vamos, no es necesaria por un lado y por otro lado no es necesaria desde mi punto de vista para un animal de trabajo. O sea, yo los perros, vamos, ya lo ha comentado Josep, yo creo que es bastante absurdo. O sea, un perro de mastín o un carea, pues son para lo que son. Y el que opina lo contrario es que nunca ha visto trabajar o no ha visto cómo se educa a un perro para que esté con el ganado. ¿Y tú vas diciendo que sí con la cabeza? ¿Sabes? Lo hemos perdido. Se ha quedado paralelizado. No sé si nos oye. Bueno, ahora miraremos a ver de recuperar la conexión. Es curioso, ¿no? Es que hay más animales de trabajo, ¿no? No solamente los perros. Y no solamente los perros ganaderos. También hay, yo que sé, un perro policía, un perro de los que ayudan a los ciegos, a los lazarillos. O un perro utilizado para proyectos de conservación, por ejemplo, que hay muchos perros que se utilizan para eso también. Adiestrados para encontrar tortugas o para encontrar determinadas especies, ¿no? Bueno, pues esos animales no son animales domésticos. No son mascotas. Y no pueden aplicarse las mismas normativas. Y por otra parte, también incluso hay una cosa curiosa. Dice que solo uno puede criar criadores. Eso me parece muy correcto. Pero en estos casos de perros de trabajo, no. Porque precisamente los pastores seleccionan a los perros por su buen trabajo. Y eso solo se sabe cuando están trabajando. Si los han esterilizado antes, ya no podrán reproducirlos. Con lo cual, bueno, pierde también toda su lógica, ¿no? Pues habría que hacer una distinción muy clara de lo que es un animal de trabajo y que los animales de trabajo se rijan por otras normativas que no sean esta. O esta sale mucho más amplia. Luego miraremos, analizaremos también el tema de los criadores porque es uno de los puntos del borrador y también lo trataremos un poquito más adelante. Pero bueno, la verdad es que sí que llama un poquito la atención porque tenemos lo que son animales salvajes, animales domésticos, pero los animales que son para consumo humano de alimentación están libres. Esos no se consideran ningún tipo de derechos para ellos. No sé tampoco cómo interpretarlo. Yo soy carnívoro. Entonces, de verdad que no sé cómo interpretarlo. Pero claro, el concepto de qué animales metemos dentro del borrador, qué animales no metemos, es que de verdad que yo creo que no está bien definido. Bueno, sí que están metidos los animales de producción, lo que pasa es que les comentan muy poco. Es lo que decía yo antes, que comentan mucho algunos y muy poco otros. Pero sí que están metidos y además a mí, concretamente, me toca mucho la fibra porque se considera que un animal doméstico no puede asilvestrarse. Yo soy un forofo del rewilding, y la renaturalización y muchas funciones ecológicas que asumían especies que ahora tenemos desaparecidas, como el tarpán, el coballo salvaje, como el uro, la vaca salvaje, o como el asno salvaje, que ya no existen las formas salvajes que teníamos aquí, pues su función ecológica la pueden cumplir animales domésticos asilvestrados. De hecho, ya la cumplen el ganado en buena parte. Pero si en algún momento llegamos a dedicar espacios a la resilvestración y queremos recuperar esas funciones ecológicas, necesitamos forzosamente recuperar esas razas primitivas que harían esa función. Aquí en esta ley sale dos o tres veces prohibiendo el uso o el abandono, se considera abandono, de esos animales para esa función. Por lo tanto, queda totalmente prohibida según esta normativa. Es, para mí, un fallo grave. ¿Opines igual a los demás? Hombre, puede tener su lado positivo, porque las ovejas de ciertos individuos que las tienen sueltas por el Pirineo, que las siguen con drones, o que ni las siguen y luego reclaman ataques de lobo, podrían ser consideradas animales abandonados. Está bien, podría estar bien. Sí, en ese sentido, vendría muy bien. No, está claro, está claro. Eso sí que son animales abandonados, realmente. Completamente. No vigilados, exacto, exacto. En teoría... No, perdona. No, no, acaba, acaba. No, no, que si en un momento dado dicen que un perro no puede estar más de 24 horas bajo supervisión, entonces las ovejas y las vacas que están en la Cantábrica, tiradas o en el Pirineo, o en amplias fincas por ahí de cualquier lado, pues realmente son bichos abandonados que hay que recoger, llevarlos a un santuario de estos o algo así. No son propiedad de nadie, sino del que lo coja, entiendo, y todo maravilloso. Vamos empezando. Así podemos ir empezando a entendernos. Yo sé algunas fincas que tienen cerdos ibéricos que no me importa llevarme algunos a casa y ya los sacrifico yo. Claro, en qué momento, en qué momento ese ganado no está vigilado y por tanto es una especie que se ha abandonado allí y es que... Yo no había caído en ello. La ley es... O sea, se podría llamar la ley del bienestar del gato y se acabó y dejarnos de pamplinadas. O sea, realmente entra en... O sea, es una confrontación directa con toda la normativa europea y estatal de conservación de la naturaleza. Todo lo que se ha avanzado en los últimos 40 años, de repente llegan unos señores que no tienen aparentemente una formación en lo que significa nada del término animal y, bueno, su pataleta de... O sea, han consultado a colegios de veterinarios, a biólogos, al CSIC, que está en contra totalmente de esta legislación. No. O sea, sencillamente voy yo y legíslo. Vale. Vamos, que no tiene el respaldo científico que habíamos hablado y que... Es la pregunta que he lanzado. Se ha pasado un... Vamos, un manifiesto que han firmado, pues, no sé en cuántos andaba, pero 800, 900 científicos a nivel estatal en contra de esta norma. O sea, no tiene mucha cabida ahora mismo. Yo no sé, o sea, realmente pienso que esto es un globo sonda que han hecho esta historia, la han lanzado y están esperando a ver qué responde la sociedad. Más que esto se vaya a aplicar en alguno de los casos porque, en realidad, lo que han hecho es coger parte de la normativa aquella que se propuso en Navarra de derechos de los animales y demás. La han puesto a nivel nacional. Aquella se tumbó porque es incongruente por todos los lados y esta pues se tumbará igualmente. Sí, ¿yusef? No, no, que de todas maneras en general la ley tiene algunos aspectos muy positivos, no todo es negativo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es que por primera vez se habla de listado positivo de importaciones de animales, es decir, que habrá una lista de animales que se podrán importar y los que no estén en la lista, no. Eso es justamente lo contrario que hay ahora, que es la lista de animales que no se pueden importar, pero claro, hay millones de especies y si tú pones la lista los que no se pueden importar, pues te quedan millones de especies igualmente para poder importar y eso es un problema muy, muy serio. A mí lo de la lista positiva me gusta mucho porque ya te marca exactamente con lo que se puede o no comerciar. Para mí no tendría que haber ningún comercio de especies animales salvajes, pero puestos a que la haya, al menos, que sean unas concretas y que sabes que no te van a ocasionar problemas de que se puedan convertir en especies exóticas invasoras, que puedan transmitir enfermedades, que puedan hacer mil y una cosas. O sea, que eso es una cosa positiva y tiene más, porque también se habla de la prohibición de la cría de animales halóctonos, también se habla muy de pasada, pero se habla de cosas muy interesantes como la obligación de modificar estructuras de edificios en los que, por ejemplo, chocan a aves o muchas otras cosas. No dime ni tú. Ojo, porque relacionado con lo que estás comentando de que no se permite comercializar con especies de fuera, esto afecta directamente a los zoológicos, porque ahora los zoológicos con esta ley no pueden comprar a otros zoológicos especies que sean de fuera, con lo cual, a lo mejor, dejamos de ver jirafas y leones en los zoológicos. No, pero eso está reflejado en la ley, es que hay la excepción de los zoológicos, así que pueden hacerlo. No, no, perdón, lo he estado mirando yo y... No pueden comerciar con especies halóctonas, sí que las pueden criar para conservación, pero no todo es comercio, puede ser intercambio. Ah, eso no lo había barajado. Eso no, en ese sentido está bien visto. Yo no lo he visto. Perfecto. No, no, No sé si lo sabéis, pero las aves de cetrería, por ejemplo, no pueden ser compradas ni vendidas, siempre son cedidas. Entonces, lo que trae el cetrero no es un documento de compraventa, es un documento de cesión. A mí este tío me ha cedido una compra de... No, es absolutamente falso, tú la has comprado por X euros, pero el documento es de cesión, así que aquí pues la trampa será la misma, me imagino. No lo pueden comprar. Perdón, pero entre particulares seguramente esa trampa sea más fácil de llevar que no entre zoológicos, ¿no? No, porque está sujeto al CITES y entonces todas las especies que están sujetas al CITES, que es lo que sucederá. Este listado positivo no deja de ser un CITES. El CITES ya existe y es el del comercio internacional, por mucho que a estos señores se les ocurra ahora hacer su propia lista, no deja de ser algo que ya está reflejado en la normativa mundial. Entonces, realmente aquellas especies que están en los distintos anexos del CITES son aquellas que pueden ser objeto de comercialización, venta, cría o lo que sea. Entonces, es volver, digamos, hacernos especiales cuando no lo somos, cuando ya hay una legislación que marca esta o que regula esta compra o esta venta de bichos a nivel mundial. Otra cosa es que nosotros hagamos una normativa más específica, más estricta, que dentro de esos anexos de especies que se pueden comercializar en el CITES, nosotros la reduzcamos aún más. Siempre, toda norma superior, no podemos incumplirla. Entonces, estos señores ahora pueden decir en este listado ahora nosotros podemos comercializar con tiburones blancos. Pues no, chiquito, porque la normativa mundial prohíbe es el que nosotros vendamos o compramos tiburones blancos. Entonces, realmente es algo que ya existe, igual que todos los listados, listado de criadores ya existe, listado de mascotas ya existe. Otra cosa es que se ponga en práctica y que haya, que a mí eso me parecería estupendo, que las distintas comunidades autónomas hicieran, o sea, cedieran toda la información que tienen sus bancos de datos de veterinarios de animales domésticos, que hubiera un único banco común para que si yo compro o vendo un perro en una comunidad a otra comunidad diferente, no tenga que ir esa persona y darlo de alta en esa otra comunidad, como sucede en la actualidad. Y eso siempre supone problemas de cara a que si yo vendo un perro a una comunidad diferente a la que resido, donde lo he criado, resulta que si yo no lo doy de alta en su sistema, pues no figura en ningún lado. Entonces, realmente lo que habría que hacer es unificar ese sistema que ya existe, que no es que se inventen estos señores algo nuevo, es que ya está, en todas las comunidades tenemos un censo de, al menos, de perros, no digo ya de gatos, porque los gatos es otro tema aparte, conflictivo donde los haya. Bueno, de hecho, uno de los puntos del borrador es la prohibición de la transmisión de animales de compañía que no estén identificados. Sí, pero echa la ley, echa la trampa. Cuando tú compras un perrito pequeño, si lo coges en un criadero con tres meses, te dicen, bueno, ¿cómo le voy a meter un microchip a este pobre animalito que todavía igual le pasa algo y no sé qué y no sé cuál? Entonces, cuando tú compras un perro con una edad tierna, el chip normalmente se lo meten a los X meses, ¿no? Si el comprador no se lo mete, pues no pasa nada. Vete tú a buscar los chips de todos los mastines de la cordillera cantábrica o del Pirineo, a ver si hay alguno que lo tenga. ¿Sabes tú como veterinario? O los de caza. Por ejemplo, bueno, estaría bien, estaría bien. A ver, dentro de lo que es el borrador sí que es verdad que el origen o uno de los orígenes es una buena intención que es evitar las situaciones como el maltrato y el abandono. Muchos de ellos pues motivados también por camadas no deseadas, etcétera, etcétera y se intenta con esta ley controlar un poquito las posibilidades del abandono y evitar situaciones como el maltrato. ¿Creéis que las medidas son acertadas? ¿Creéis que no? Bueno, para evitar el maltrato, bueno, una de las cosas que dice el anteproyecto y que también me parece bien es que no se pueden vender animales en las tiendas. Eso ya está, ya es un punto y por tanto ya tendrías que ir a un criador oficial a comprarlo. No sería tan fácil como ir a una tienda al lado que además si los tienes en el aparador el cachorrito ya que está haciendo bueno, pues te dan ganas de comprarlo. Es como una compra impulsiva sin pensar en luego las consecuencias y por eso luego hay abandonos. Y por otra parte lo de que el animal se tendría que esterilizar en principio en el anteproyecto te ya pone que si es muy joven y no se puede esterilizar en aquel momento pues te comprometes a esterilizarlo. Ahí hay una y se supone que hay un control de que animales están no esterilizados y que el propietario se ha comprometido a esterilizarlo cuando llega la edad. Si se esterilizaran realmente buena parte de las mascotas la cosa funcionaría de otra manera porque muchísimos de los animales abandonados son de camadas no deseadas eso está clarísimo y ya no digamos los gatos caseros que salen fuera de casa y que tienen libertad para correr por todas partes y que bueno todas las gatas se están pariendo por todas partes y que no paran de generar un problema muy serio. Y las propias colonias de gatos se convierten en centros atractivos para el abandono porque si alguien quiere abandonar a un gato antes que llevar una protectora que lo van a meter en una jaula dice bueno pues lo dejo aquí que ya sé que los cuidan con lo cual es un constante recibir y recibir y recibir animales que además muchas veces no están esterilizados y que agravan el problema. El tema de la esterilización es os lo leo textualmente la esterilización obligatoria con el objetivo de tener mayor control sobre la cría y las camadas no deseadas quito textualmente los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales deberán estar esterilizados. En la misma línea en el caso de que una misma vivienda o ubicación hayan animales de la misma especie de distintos sexos al menos todos los miembros de uno de los sexos deberán estar esterilizados salvo en el caso de criadores inscritos en el registro nacional de criadores. Yo aquí tengo una pregunta que no acabo de entenderlo bien porque si solo pueden criar criadores solo se tendrán perros de raza. Ahí está. O sea, el problema es que con eso acabas con la especie de perro porque todo lo que llamamos razas es un invento de la revolución industrial de estandarizar al máximo todo y son animales que descienden cada raza de las que parece que han bajado del cielo un día pues en realidad son una creación de individuos por las modas porque había que estandarizarlo todo buscando un estándar racial que les gustaba y al final lo que han hecho es derivar todas esas razas derivan de muy pocos ejemplares y la variabilidad genética es cero pero encima después cuando había ejemplares que eran campeones a lo largo del siglo y medio que lleva esto pues por ejemplo todos los labradores de Europa todos los perros de raza labrador la mayoría descienden de un único ejemplar macho que llegó de Canadá porque era un super campeón y todo el mundo quería quitarlo con él esto que lleva a que las razas puras que llamamos sean animales que son víctimas de deficiencias congénitas enfermedades hay razas de perro como el border collie que son susceptibles a cierto tipo de medicamentos razas que tienden a la displasia de cadera o a la espira bífida o sea las razas son un cúmulo cada una de ellas de problemas grandes entonces donde está el vigor de la especie es en los híbridos con esto lo que vamos a hacer es que tengamos solamente esos ejemplares esas pertenecientes a razas que al final son animales que bueno pues a mi entender no son los que van a llevar adelante la especie canina o sea nos estamos cargando al perro con esto claro es que yo la verdad es que conforme lo leía digo lo debo estar entendiendo mal pero lo entendéis como yo prácticamente lo que es la reproducción canina queda limitada a los criadores bueno sí claro si los criadores quisieran criar un perro de mil leches pues podrían lo que pasa que no sé si tendría mercado pero no de mercado todo el mundo quiere traer perro de marca entonces no y claro pero al final y luego aparte el punto 1984 que tiene esto me parece que tu perra no pueda criar con otro perro si no eres un criador autorizado ya empieza a ser un poco feo de cara no sé incluso a a la pérdida de libertades no sé igual es un poco irse de la olla muy filosófico pero me parece son un poco a los chinos solo puedes tener un hijo y tiene que ser de raza bueno aquí disiento de vosotros porque yo por ejemplo en el tema de gatos lo tengo claro tendrían que esterilizarse muchos gatos porque si no no todos no conseguimos a ver pues entonces estamos en la misma sí pero pero si os fijáis en el objeto de la ley que es es muy a mí me parece o sea vamos a empezar por el principio o sea si leemos el artículo 1 ese que es el de objeto de en este caso del borrador dice para la protección garantía de derechos y defensa de los animales que viven en el entorno humano especialmente los de compañía domésticos o domesticados o silvestres en cautividad o sea un gato un gato que se vaya fuera del ambiente humano o sea que esté en el campo ya no está sujeto a esta ley no está sujeto realmente no es dentro del objeto de esta de esta norma entonces es absolutamente ridículo desde el minuto 1 o desde el artículo 1 o sea solo se va a aplicar esta normativa en el ambiente humano humano define ambiente humano según ellos son sitios donde están habitualmente los humanos ya están los pueblos las ciudades y se acabó entonces esto no sirve para un perro que está escapado por el monte porque se ha quedado de una reala no sirve para un gato que anda a 5 kilómetros del monte de una ciudad de un pueblo o sea es que toda la ley o sea todo el borrador es que es tan incongruente desde el desde el artículo 1 que es que entrar al detalle o sea a mí me parece que aquí hay que ver el grano el grano grueso y decir bueno pero de qué coño me estáis hablando realmente o sea es que ya no es yo personalmente o sea cada párrafo que leo le saco 7 detalles que digo esto no tiene sentido o sea estás hablando de prohibiciones prohibido el silvestrismo que tiene que ver el silvestrismo con los animales domésticos de los que me estás hablando o sea empiezas empiezas a leer cosas por ahí que dices pero chiquitos poneros las pilas antes de antes de empezar a redactar nada hablar con vuestros compañeros del ministerio que tenéis ahí pegado o sea por eso hay una zona que es de ministerios entonces habláis con el ministerio de agricultura perdón por los nombres porque yo soy de la vieja escuela por el ministerio de medio ambiente por el ministerio de agricultura os juntáis todos en una comisión y habláis debatís de esto y una vez que lleguéis a un acuerdo empezáis a redactar una norma hasta ese momento es todo inconexo o sea es que no tiene sentido se están metiendo en competencias de otros ministerios por ejemplo están haciendo una norma que va en contra de otras normas preexistentes que no digo que sean las mejores pero existen y ya están ahí promulgadas aceptadas y en cumplimiento entonces realmente entrar en detalles de si le voy a cortar los huevos al perro o no se los voy a cortar a mí me parece ridículo o sea sinceramente que estoy con Josep que hay cosas que tiene buenas y obviamente tenemos que intentar que no se repitan escenas que se ven de manera cotidiana pero aquí lo que se está haciendo es los gatitos de puñetera madre vamos a criarlos en colonias y vamos a no sé qué y todo lo demás me da igual y lo que se están comiendo los gatitos ¿qué? o sea es que es ridículo o sea no perdonar que sea tan directo pero pero es que o sea me da la risa según voy leyendo el borrador y me escojono de la risa digo pero bueno o sea ¿esto quién lo ha hecho? Lo suscribo Xavi y vas a sintiendo no sé si quieres aportar algo a lo que dice Jorge porque yo quiero retomar un detalle que me parece importante sobre el tema de los de los de los creadores y y me gustaría comentarlo a lo que dice Jorge ahora quieres comentar algo porque estabas así asintiendo reflexivamente se me ha entrado corto no te he oído bien es que no no que iba comentando Jorge que ibas asintiendo asintiendo con mucha posibilidad es que es verdad o sea yo no yo no esterilizo a mi gato porque lo voy a soltar en nordesa entonces no es un entorno humano oye no pasa nada ¿no? y a mi gata igual y forma una colonia felina que ya la hay en el parque nacional de nordesa hay una colonia felina en el núcleo de Esquain hay una colonia felina de 100 y pico gatos según mi última noticia y no pasa nada típico bueno pero en el caso que tú dices de nordesa ¿qué ha pasado? Xavi en el caso que tú dices de nordesa pone que la esterilización no obligatoria para animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales con lo cual hombre sí el gato con otros animales sí bueno pues que se lo digan a la señorita de allá que los tiene que tiene la colonia ahí en Esquain y nadie dice nada está el valle raso de pájaros el problema de enfermedades a gato montés el problema de cruces con gato en fin es tremendo me vais a permitir me vais a permitir me vais a permitir que vuelva un momento al tema de la cría ¿vale? porque es que hay un punto que me llamó mucho la atención porque dice así mismo añade sobre la cría que se prohíbe llevar a cabo actuaciones o prácticas de selección genética de las que se deriven problemas o alteraciones graves en la salud del animal yo pregunto ¿entonces se seguirán permitiendo crías de razas con prognatismo o brachicefalia? ¿vale? a ver para lo que un segundo por favor para 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 resumirlo los bosher o los bulldog que tienen la nariz chata porque alguien decidió que quería hacer un perro con nariz chata porque era bonito o le llamaba la atención lo que sea luego esto supone unos unos problemas de salud respiratorios muy importantes este tipo de razas o por ejemplo los chihuahuas o los famosos yorksais que van con su lacito en algún bolso y todas estas cosas son animales que a la hora de parir tienen la cabeza más grande que la salida del útero y muchos de ellos tienen que que nacer vía cesárea porque por parto natural tienen la cabeza demasiado grande y puede provocar la muerte tanto del cachorro como de la madre no sé si lo estoy diciendo bien o estoy con un entonces entiendo que estas razas entiendo que estas razas claro no están señalando estas razas en este borrador ¿no? ¿dejarán de criarse entonces estas razas o cómo cómo claro si aplicamos esto de forma congruente claro el bulldog inglés desaparece de entrada y muchas otras y hay razas que tienen tendencia espina bífida por ejemplo el tracto o sea el carácter más deseado en ciertas especies perdón en ciertas razas provoca problemas genéticos muy graves y el bulldog en sí es un compendio de patologías que es el sueño de cualquier veterinario el que inventó el bulldog ya lo tiene todo vale por cesárea era un veterinario era un veterinario que iba a comisión o infiltrado tenía un cuñado veterinario al que quería mucho es increíble hay que operarles el velo del paladar las orejas es todo entonces claro razas así ¿qué hacemos? según esto esterilizamos a todos los que haya y a que se vayan muriendo es que no no tiene sentido no sé el Rhodesian Reichback que tiene como característica que tiene una cresta de pelos a contrapelo en el dorso y que en muchos ejemplares está asociada espina bífida nos cargamos el carácter principal de esa raza y eliminamos bueno pues según esto sí no sé ahí habrá muchas discusiones con los criadores y luego eso no sé hay muchas muchas razas que ya de por sí solamente su propia conformación física ya predispone a problemas lo que dice eso todas las razas como el Tekel de columna muy larga y patas muy cortas el Basset y demás tienen problemas de hernia discal o sea no sé es que no sé qué haremos con esto no, no que en Países Bajos está prohibido precisamente ya criar perros con brachycefalia o sea que no podrías tener un bulldog no podrías comprar un bulldog en Países Bajos bueno es una tendencia que está al alza y yo no lo veo mal porque traer un animal al mundo que va a sufrir porque no va a tener nunca una vida sana pues es cruel es muy cruel eso sí que es maltrato eso sí que es maltrato pienso pero bueno eso ya es supongo que por eso por eso está contemplado en la en el anteproyecto en esa parte yo les doy toda la razón del mundo sí, no yo no lo veo mal lo que pasa que claro tú dices qué va a pasar ahora con estas razas es ahí pues habrá movida y como hay muchos intereses por medio hay gente que gana mucho dinero con esto pues no creo que prospere como tantas otras es que las razas es que mueven mucho divino claro es que el tema de las razas mueven mucho a ver qué va a pasar ahora aquí se van a levantar botes y oye yo os voy a pedir ahora que respiréis profundamente ¿vale? antes de no de entrar al siguiente punto porque obviamente es obligado hablar de el tema de las colonias de gatos en el borrador ¿vale? claro la ley pretende consolidar y conservar este tipo de enclaves ¿vale? pero me parece bastante increíble que no se prohíban en sitios como parques naturales todos sabemos que los gatos tienen un gran impacto ambiental porque es un animal que está diseñado para para cazar y junto con el hombre pues es la única se habrá alguna más alguna especie más pero la única especie junto con el hombre que caza sin tener hambre simplemente a lo mejor para mantenerse en forma y tal entonces causan unas bajas un número de bajas muy importante de de anfibios de 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 paseliformes de pequeñas pajarillas para entendernos y claro tiene un impacto ambiental muy grande claro es una de de las críticas que reciben Borrador porque parece que que esté hecho bajo un punto de vista mascotista y no bajo un punto de vista conservacionista como parece que le querían dar ese ese enfoque el tema de las colonias de gatos afianzar estos enclaves yo no lo veo yo no lo veo yo me he planteado nunca colonias de perros colonias a nadie me gustaría tener un montón de podencos yo las he planteado muchas veces cada vez que que un un tío defiende una colonia felina yo empiezo a defender las colonias no sé de pastores alemanes de Dobermans y de Rottweilers y entonces como es algo natural que el Rottweiler cace pues nada que empieza a cazar niños empieza a cazar gatos y empieza a cazar lo que pase por allí y se acabó o sea esto es que no hay por dónde cogerlo no sí yo de total yo evidentemente todas las colonias que estén en medio natural fuera directamente directamente ahora las colonias que están en medio urbano pues a lo mejor no vería tan mal que se aplicara el famoso sistema este de captura esterilización y suelta siempre y cuando los gatos caseros también estuvieran esterilizados entonces aplicando realmente ese sistema y teniendo los gatos caseros esterilizados que no hay incremento al final las colonias se acabarían y se acabarían de una forma ética no estoy de acuerdo en absoluto hay estudios de Nick Foss de hace multitud de años que en el ambiente urbano lo que sucede es que los gatos siguen cazando y tanto derecho al bienestar claro pero tanto derecho al bienestar animal viene el gatito de las narices como la lagartija roquera que está ahí en un parque o el petirrojo o la lavandera o el mirlo o todas las especies que se están ventilando de manera sistemática los gatos en los pueblos y en las ciudades que el gato tradicionalmente se ha tenido para controlar los roedores estupendísimo que en los pueblos yo tengo dos gatos y no pasa absolutamente nada vale pero lo que no es normal es que mi vecina tenga 15 16 gatos y que esos gatos no solo estén en su casa sino que están en todo el pueblo al estar en todo el pueblo resulta que han descendido las parejas de muchuelo las parejas de lavanderas las parejas de todas las especies típicas de un pueblo entonces si esta ley va de conservación de los animales en un ambiente humano es ridículo que nosotros estemos potenciando a la vez con la misma ley una especie que está reventando el ecosistema urbano en este caso o humano o llámalo X como lo llaman ellos ecosistemas antrópicos en los cuales hay multitud de especies que no aparecen reflejadas en esta norma especies que se ven seriamente dañadas por la presencia de gatos sin más tienes razón tienes razón lo que pasa es que yo lo que digo es que si se aplicara en serio la esterilización de los gatos domésticos caseros y en las colonias en 10 años se acababan los gatos directamente solamente habría gatos en teoría en teoría y tenemos 10 años de margen pero es que ¿tú te crees que si no si no hacemos algo se van a acabar las colonias de gatos? con las colonias de terror sí pero poniéndonos es que a ver a mí no me importaría usar otros métodos pero si con este llegáramos en 10 años a acabar con las colonias de gatos yo firmaba ahora mismo que yo yo si fuera verdad también yo si fuera verdad también pero no lo es o sea yo aquí detrás tengo una colonia felina en la ribera del huerba tengo una colonia felina donde este verano he visto una gata dando de mamar a cuatro cachorros los gatos esterilizados ¿sabes? la gente hace eso abandona a sus gatos que no quiere en la colonia felina donde los van a cuidar muy bien y allí esos gatos no están esterilizados crían como quieren y esto se perpetúa hasta la eternidad en Zaragoza capital hay muchas zonas de colonia felina aquí ya no se oye de cantar un puñetero ruiseñor en verano ni verás mirlo ni verás petir sobre todo los turdidos están machacadísimos y vamos es que está es un escenario posapocalíptico de patos mudos comiéndose toda la vegetación al ras especies exóticas de árboles encima y gatos cepillándose todo lo que pasa y es que será el paisaje urbano pero podría ser de otra manera sí, sí, no, no si estoy de acuerdo pero yo lo que decía es que si realmente estuvieran esterilizados todos los gatos caseros aunque lo abandonaran ya no habría problema porque la colonia se extinguiría de forma natural simplemente porque todos los gatos estarían esterilizados y se acabó pero piensa una cosa la longevidad de un gato alimentado de manera artificial puede llegar a los 14, 16 y 20 años a lo mejor el casero sí pero el que vive por la calle entre atropellos enfermedades y tal no lo sé no sé qué decirte supongo que se reducir la media de vida de los gatos de colonia es de 5 años más o menos es 3 veces menos que los gatos caseros por muchas cosas por vandalismo porque los cazan los perros porque porque los orpellan porque tienen bien enfermedades acaban muriendo pronto por eso es que incluso la mayoría de los animalistas están a favor de que se haga un control serio porque saben que los gatos de colonia viven muy mal y las altas densidades no son buenas tampoco para los gatos eso está clarísimo o sea que ya digo si ese método realmente funcionara si se aplicara realmente a todos los gatos domésticos bueno pues se acabaría el problema en 5 años bueno en 5 años no pero en 10 seguro ni de flowers no 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 yo mira la teoría estás dando por supuesto algo que es imposible o sea primero ya solo no tenemos un censo de gatos en España ya no sabemos no sabemos cuánto ya solo perdón Jorge pero ya solo yo estoy de acuerdo con Jorge porque ya solo por la cantidad de colonias que hay y que va para largo esto si tuviéramos localizadas las colonias quantificadas etcétera etcétera pues hombre por el control que se podría llevar sería mucho más exhaustivo y se podría hacer una estimación temporal el coste el coste biológico y económico de ese planteamiento es un gasto que la sociedad no se puede permitir desde mi punto de vista ya poniéndonos en un lado ya olvidándonos de la conservación si queréis o sea como vas a capturar los millones de gatos que hay ahora mismo en la península o en las islas que es todavía más más corrobado el caso de las islas porque vamos solo hay que ir a ver los gallotas los gallotias desaparecidos de todas las zonas que están con gente como o sea cualquiera que vaya lo aprecia la densidad de gallotias cero cerca del núcleo urbanos y bastante alejados y entonces dices pero vamos a ver si es que esto no se sostiene con nada o sea están aniquilando toda la pequeña fauna vertebrada de los alrededores donde se sitúan los gatos si queremos renunciar a una ciudad como decía antes Xavi en la cual pues no oigo cantar un mirlo pues vale renunciamos a eso y tenemos colonias de gatos si 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 yo desde luego no no me tienes que convencer yo sé que por ejemplo en Barcelona hay entre 8600 y 9600 gatos en colonias aparte de los gatos caseros son muchísimos y en Madrid creo que son 25.000 o 28.000 es una burrada pero pero lo que decía es que la obligación no es de la sociedad es de los propietarios en las colonias esa parte en Barcelona y no sé si pasan otras ciudades en Barcelona he contratado un servicio veterinario para esterilizar gatos y creo que funciona no sé yo no sé de su eficacia pero creo que funciona creo que se pasan todo el día esterilizando gatos porque bueno es un concurso público gana una gente y se dedica a eso lo que pasa que también dan apoyo a los cuidadores de colonia no sé en qué sentido supongo que también veterinario y haber enfermedades y demás ya digo si no funcionara de ninguna de las maneras pues el sacrificio sería la única solución y ya está y se ha acabado como pasa por ejemplo con las cotorras en las cotorras no hay más tutía el sacrificio se ha acabado pero con los gatos yo creo que se podría con la esterilización siempre y cuando todos los gatos domésticos los casos caseros estén esterilizados yo quería comentar eso funciona puede funcionar puede funcionar de hecho en Zaragoza están muy controladas las colonias felinas son atendidas por gente que las cuida que les da de comer con algunos chalecos del ayuntamiento que hablan con los gatos bueno y luego hay efectivamente veterinarios que esterilizan que se preocupan de otras cosas pero ¿quién evita? por muy controlado que esté que un tío llegue con su camada de gatos un poco crecidos y los deje allí es imposible controlar eso y entonces tenemos que esas colonias van aumentando cada vez más porque es que gatos esterilizados los primeros que se pusieron pero todos los que suelta la gente no lo están y aquello es incontrolable o sea por muy bien que esté montado aquí es que estamos en un país esto es España que no es Suiza imagina que para conseguir un gato para comprar un gato tengas que comprarlo forzosamente esterilizado ya claro ahí sí ahí sí no no en ese punto de vista sí perdón yo quería comentar una cosa que me parece importante y la verdad que lo quiero consultar con vosotros porque es una idea que siempre he tenido yo que igual es demasiado utópica y como está relacionada pues os la suelto aquí que opinéis vosotros respecto a lo que decía Jorge del tema de costear la sociedad hacer este tipo de cosas y que quizá también serviría para evitar situaciones como el abandono el control de cámaras no deseadas etcétera a lo mejor las mascotas tendrían que pagar algún impuesto también y yo la verdad pensaba pensaba que con el con el borrador era uno de los puntos que se podían tratar creo que se ha perdido una oportunidad a no ser que me quitéis esta idea de la cabeza que digáis es una locura es una utopía total y absoluta pero yo realmente sí que creo que con esta medida los propietarios serían mucho más consecuentes con sus mascotas se costearían algunas cosas yo creo que yo creo que que es una idea interesante no sé igual pecado utópica como digo a ver qué político se atreve a decir eso para empezar el derecho de circulación derecho de circulación canina ahora nos van a meter impuesto de circulación canina la ITV de mi perro o sea teniendo en cuenta una cosa y es que el ministerio este derecho bueno no el ministerio en sí yo creo que tienen un presupuesto de cerca de la dirección de derechos de los animales en torno a los 5 millones de euros de presupuesto a mí no sé 5 millones de euros cuando cualquier live del oso del lince del no sé qué son bastante más pequeños que lo que tiene de presupuesto anual esta dirección de derechos de los animales me parece bastante ridículo si es para salvar colonias gatunas pues me parece que está sobrado de dinero o sea creo que no hay que grabar un impuesto al propietario de un perro me parece a mí lo demás ¿qué opináis de mi pero y si fuese para para esterilizar precisamente para esterilizar colonias pero es que mira yo se vio te digo una cosa ya no sólo para esterilizar colonias es que un perro que un perro no hay perros malos hay perros mal educados y si tú con esos impuestos te educan el perro le vas a un curso para que te eduquen el perro de siéntate pero vamos a ver si lo que hay que educar son los propietarios no los perros pero ¿qué consideras que es más que es más fiable de las dos cosas educar a un propietario o educar a un perro si va a estar más receptivo el perro que el propietario sí pero si el propietario aunque se lo devuelvas educadito al propietario si el propietario no está educado va a seguir haciendo las mismas quiero decir me da igual que sea un tío que se va con un perro en Parque Nacional o que sea un tío que está en una zona poligonera con su guldojo haciendo su guldojo su stadfor terrier o su no sé cuál realmente o sea si tú dices no es que hay que educar o sea estamos en la sociedad que estamos como comentaba antes Xavi yo creo que que hay que poner medidas sí pero medidas que podamos llevar a cabo no utopías las utopías están muy bien y los los principios estos si lo haces en cinco años desaparece no lo sé yo digamos que soy bastante no me lo creo por mucho no ha funcionado sí bueno pero pero hay que ver lo que tiene Holanda de biodiversidad y hay que ver la biodiversidad que tenemos en España y la biodiversidad que tenemos en España atacada por una serie de bichos que nosotros legalmente vamos a permitir que existan a mí me parece muy fuerte o sea que yo no pudiera salir cuando el confinamiento de mi casa y pudieran salir unos señores a echarle de comer a una colonia felina y a los gatos a mí me alucinaba bastante o sea que tengan más derechos esos gatos a los que tenga yo no lo sé hasta qué punto eso es es racional racional no es desde el principio o sea yo cuando voy aquí a veros de la colonia felina hablando directamente con los gatos como si fueran personas y al primero que me planteo es cómo con esta gente vas a hablar de nada racional y vas a hablar de la problemática de los gatos como se te ocurra decir algo malo de los gatos acabas muy mal muy mal arañado no hay problema si solo fuera arañado a ver otro de los puntos que trata el borrador es un punto que a mí me parece positivo que es lo que se conocerá como SERPA sistema de registros de protección animal hay seis nuevos registros estatales de protección animal los detalles a continuación los leo el primero es registro nacional de animales de compañía en este registro de ámbito estatal supondrá un gran avance en la protección animal porque implica la creación de un DNI para cada uno de los animales de compañía segundo registro nacional de núcleos geológicos de animales de compañía donde se permitirá tener una base de datos con los alberges y refugios de toda España que cuente con este tipo de licencia otro registro nacional de entidades de protección animal que contendrá una base de datos de todas las entidades que cuidan rescatan y o atienden animales de compañía otro registro nacional de profesionales del comportamiento animal que contará con una base de datos de adiestradores educadores caninos y otros profesionales del comportamiento animal con el objetivo de tener una base de datos estatal que evite el intrusismo profesional y las malas prácticas que puedan poner en riesgo la salud y el bienestar de los animales por profesionales no cualificados otro registro otro registro de criadores que permitirá poder tener una base real de todos los criadores de animales de compañía que estén autorizados legalmente lo que a su vez permitirá tener un censo de criadores legales y poder determinar que criadores son legales cuáles no esto me sorprende mucho pensaba que ya existía pero bueno registro nacional de inhabilitaciones para la tenencia de actividades relacionadas con animales me parece fantástico que permitirá que toda aquella persona que tenga una sanción que le inhabilite para tener o adquirir animales así como para realizar cualquier actividad relacionada con animales esté censado según pone aquí este es uno de los registros más demandados especialmente por las autoridades agentes y entidades de protección animal ya que todos ellos carecen de acceso a una base de datos de ámbito nacional donde conste que persona ha sido inhabilitada para tener animales o realizar cualquier actividad relacionada con ellos bien porque la persona en cuestión haya sido condenada por uno o varios delitos de maltrato animal y o abandono de animales artículos 337 y 337 bis del código penal respectivamente y o bien porque dicha persona haya sido sancionada por la comisión de infracciones administrativas por maltratar un animal o a varios o abandono o por la comisión de otras infracciones graves y o muy graves reguladas en las leyes administrativas de protección animal que regulan los animales de compañía a nivel autonómico y o municipal este registro posiblemente se conozca popularmente cuando se ha creado como registro estatal de maltratadores de animales hombre pues yo no lo veo mal algún punto de esto que no lo ves mal o sea vamos a ver hay un registro de violadores publicado y que tenga acceso a todo el mundo es que tampoco todo el mundo podría tener también habría que hacer algún examen para poder tener hay un registro de delincuentes hay un no sé qué pero o sea esto es raya el absurdo que haya un registro de maltratadores de animales hombre y yo el que haya sido el que haya sido denunciado por lo ponemos lo ponemos en fotos un segundo un segundo por un maltrato lo compro el bicho a nombre de mi pareja y me entiendes y echa la trampa pero bueno pero como base como base es limitar los derechos de la constitución española en directo esto es anticonstitucional para empezar pero no dice que sea público Jorge sí sí lo pone por registro registro público en el cual tú puedas consultar a ver quién es el maltratador por favor o sea ridículo antes por los no sé si hay que publicar los datos de alguien quizá antes efectivamente por alguien que ha hecho crímenes reales contra la humanidad y después ya pasamos a los gatos claro en el supuesto de que se pudiera realizar dicha actividad que se hace en otros países pero pero en el nuestro no se hace ni con un violador quiero decir un tío que pega a los gatos ahora le ponemos en la picota en la colonia de los gatos ponemos las fotos de los maltratadores para que todo el mundo lo reconozca y les escupan por la calle o cómo va esto y luego no puede criar no puede criar caniches porque le ha pegado o le ha perdido a un gato por ejemplo no sé sí pero perdonad pero lo más y hay algo similar que es el certificado de penales joder pero en algunas empresas lo piden que no sé hasta qué punto es legal pedirlo pero el certificado de penales en algunas ocasiones se exige sí pero no te dice el delito que has cometido dice que tienes antecedentes claro es bueno saberlo gracias lo sabemos todos los que tenemos antecedentes lo sabemos en tu caso no lo sabes pero a ver todos estos registros es lo que comentaba yo anteriormente que existen estos registros lo que pasa que no están unificados de una manera estatal cada comunidad quiere tener su cachito de digamos de custodia y entonces no hay un registro único veterinario en el cual un perro porque esto del DNI del perro todos los perros tienen DNI si tienen un microchip tienen un DNI o sea ya están no hay que hacer uno nuevo los perros sí lo único que solamente son los perros pero los perros tienen solo los perros canino y tal y cual eso es no sé si lo he dicho no sé si lo he dicho pero este sistema de protección animal se centra en tres especies perros gato y urones otra tremenda para que metes a los urones ahí y el que tiene un conejo como ahora está de moda tener un conejito de animal doméstico ese no ese ya está exento el que tiene un cerdo vietnamita está exento también el que tiene una especie exótica invasora exacto también veo esas lagunas sí o una cotorra cotorra de Kramer que por ejemplo en Sevilla se pueden comercializar no pero bueno pero se puede tener pero los cangrejos tener los cangrejos el otro rollo de comisar nos trajeron de comisar bueno hace ya un par de meses procambarus de diferente especie no era el procambarus parki eran varias uno del lago patscuaro endémico casi exinto en libertad que te lo trae que es súper pequeño muy bonito variedad de acuario y varios también que le llaman cagrejo fantasma que es un procambarus raro es una variedad de acuario esos bichos que hacemos también me tengo un microchip me estoy acordando me estoy acordando me estoy acordando del episodio de Homer Simpson con tenacitas no sé si lo habéis visto a mí sí, sí es bastante elocuente pero como el otro episodio en el cual se llevan los koalas enganchados en el helicóptero después de ir a Australia y así esa es la puñetera realidad que tenemos en este país o sea me estás diciendo que esterilice los perros y los gatos pero no me estás diciendo que esterilice la waga constrictor que tiene el vecino de abajo no es un animal doméstico que tengo en un terrario y bueno y eso sería relativamente sencillo un tío que cree pero bueno con la lista positiva también se acabaría con la waga del vecino de abajo o no si está incluida o no o no y luego espérate el mercado negro y espérate bueno pero eso ya es saltarse la ley si saltarían a esta o cualquier otra pero bueno no sé yo creo que esta ley o este borrador o sea desde el momento en que tú miras a ver quién va a velar por el cumplimiento quién va a crear esa lista de la que estás hablando de esa lista positiva y en esa conformación serán personas relevantes en el mundo del bienestar animal no habla en absoluto de biólogos no habla de veterinarios relevantes relevantes o sea pues como el director el director de este de esta cosa rara de los derechos de los animales que pues como como habréis visto pues tiene una titulación en algo de arte o no sé qué que no tiene nada que ver con los animales y que se dedica al marketing de no sé cosas de esas entonces si todos van a ser grandes expertos como él en este campo pues ese listado lo harán pues eso definiendo gatos perros hurones pues ya está o sea es que en todo esto siempre pasa lo mismo que dices bueno no sé si tienen mucho poder realmente que sí que lo tiene la industria de tráfico de animales o si realmente los que legislan es que no tienen ni puñetera idea entonces yo creo que es una conformación de las dos cosas cuando prohibieron el galápago de oreja roja las otras especies que son igual de invasivas luego han prohibido ya han hecho una modificación 10 años después y dicen no todas las del género traquemis traquemis eudemis y los mauremis chinos no graptemis no graptemis están permitidas graptemis ayer mismo vino graptemis sí sí ayer vi graptemis o sea es todo muy kafkiano siempre ahora han prohibido la pitombola como especie exótica invasora invasora de qué del jardín de vecina es que eso no entonces es que va a hacer la gente pues en vez de comprar pitombola se tendría que comprar una boa constrictor que sí que se puede pequeña una reticulata pequeña que luego la crecerá y la soltará aquí en el parque yo que sé es que es todo tan absurdo lo del parque mola si se comen los gatos no pues oye había un dicho había un dicho que y entonces quién se comerá las serpientes y entonces quién no lo recuerdo ahora es una lástima porque estaba relacionado con lo que tú decías que si había exceso de jabalíes pues soltábamos gepardos y entonces quién se comerá los gepardos porque tampoco pueden estar y entrabas en una cadena para eso están los cazadores no pasa nada para eso está Australia pero por ejemplo Australia lo que como han tenido tantos problemas y han visto las orejas al lujo tantas veces ahora mismo tienen un control exhaustivo en lo que entra y sale de su país cosa que a lo mejor pues es un modelo a copiar aprender de los errores que han sucedido en Australia y llevarlos a un ámbito en este caso pues europeo o eurosiberiano o llámalo equil y con lo que le van a sacrificar 20 millones de gatos exacto es lo que iba a decir y con lo que ya hay porque allí no se andan con chiquitas por eso tenemos que aprender de ellos son muy radicales con el tema de los ratos y no 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 eso no es radical radicales o muy efectivos radical no porque bueno no sé si se hizo viral supongo no sé si lo visteis pero un gato que consiguieron seguirlo y al final atraparlo que en una sola semana mató 100 100 aproximadamente 100 murciélagos en una sola semana ¿y qué crees? ¿que esto no sucede aquí? la gente se quejará que hay mosquitos si no no seguro que sí que sucede aquí lo primero que tienen que hacer con esta ley de bienestar animal o de lo que tú quieras con los gatos es tenemos 5 millones de euros para hablar de gatitos de puñetera madre dame 50 transmisores y se los pongo a los gatos de una colonia felina aquí en otra allí en otra allí en otra allí y vas en una base científica sabemos la carnicería que están desarrollando esos gatitos y luego empezamos a legislar pero si lo bueno lo que se hizo en Estados Unidos a ver desde este Ministerio de Derechos Sociales lo que están haciendo o en este caso desde la Dirección de Derechos de los Animales lo que lo que se ve es esta esta nueva normativa y por otro lado están dando unos gardardones que yo me descojonaba de la risa leyéndolos no sé si lo habéis visto entráis a la página del Ministerio y vamos te mueres y es Ciudades Amigas de los Animales vale hay un premio de Ciudad Amiga de los Animales otro de los gatos de los gatos solo de los gatos hay otro de premio gestión ética de colonias felinas otro de integración tenencia responsable y concienciación pero en ningún caso hablan de nada que no sean gatitos entonces te están te están diciendo realmente su planteamiento esto es la ley del gatito y ya está o sea y todo lo demás es que es absurdo chicos vamos a cerrar con un último punto vale en el cual espero que Xavi se luzca vale que es el que corresponde a la eutanasia y sacrificio de animales bueno hay una serie de supuestos en los cuales se puede llevar a cabo por tanto os los leo supuestos como cuestiones económicas de sobrepoblación carencia de plazas imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado abandono de responsable legal pejez o enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento ya sea pariativo o curativo ni por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos por un educador o etólogo así como cualquier otra causa asimilable a las anteriores citadas eso es lo mismo ahí se respira el mismo exactamente la misma base ideológica que la del gatito y por ahí esto es convertirnos en lo que es Italia ahora mismo que en los perreras y gateras que tienen canile y gatile pues no se puede eutanasiar ningún animal no se puede sacrificar ningún animal tú tienes un perro eso de que en 15 días no lo reclama nadie no 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 ahí está de por vida imagínate la infraestructura que supone eso el mantenimiento que supone eso a todos los bichos abandonados perros, gatos, etc habrá que tener unas macroinfraestructuras tremendas y allí de por vida porque alguien compra un bicho y lo abandona y lo deja allí no sé me parece bastante ridículo todo por no hablar de perros digo bueno y si yo les preguntaba en Italia y tienes un pitbull de estos súper agresivos que nadie se puede acercar a él dice no pues se la deja aislado a ver si no se puede entrar y ahí lo sigues teniendo alimentándolo de por vida no sé y eso no es maltrato animal si sirviera para en plan compostadora para ir cogiendo gatos y metiéndoselos para allá bueno pues vamos a ir cerrando algún último punto que queráis hablar alguna última bueno como queréis cerrar una última aportación yo sé resumiendo 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 es que esta ley yo no la veo tan 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 mal lo que pasa es que se tendría que modificar muy 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 mucho digo que no la veo tan mal porque algunos puntos están bien y no se habían contemplado antes creo y lo que pasa es que es que el asesoramiento bueno el asesoramiento que han tenido es solamente de eso de la gente que le gustan los gatitos y los perros y se ha acabado y no se han asesorado de nadie que tenga otros conocimientos lo que ha dicho Jorge no hay aquí detrás biólogos ni ni tampoco hay ingenieros de agrónomos que sepan de ganado o sea aquí no se han asesorado para nada en ese sentido Jorge una última aportación tú cierre yo exijo que se editen en los audios lo primero así para empezar porque estamos hablando aquí en absoluta libertad esto no es un directo entonces edita cosas y quita cosas y a lo que te da gana quiero decir yo para mí me parece absurda esta norma absurda desde un planteamiento en el cual el que está legislando no tiene ni repajolera idea de lo que está legislando o sea y lo demuestra en cada párrafo de la norma entonces no entro en el detalle porque el detalle como dice Josep hay cosas buenas obviamente no todo es malo pero está tan desilvanado todo y tan fuera de lugar que es bastante bastante caótica ridícula desde mi punto de vista y si no se tratan las cosas con seriedad pues lo que va a suponer esta norma yo creo es más un perjuicio para toda la sociedad y para el mundo animal y sobre todo para el de la conservación de aquellas especies que no están que no son perros gatos y drones que va a ser mucho más conflictiva esta norma que la situación actual para mí ¿Javier? me parece que esta ley demuestra algo muy grave que está ocurriendo el conservacionismo con su base científica ¿sí? se ha cortado perdona empieza ¿se ha cortado? ¿sí? ¿ahora ya? sí, sí vale eso que me parece que esta ley es un ejemplo más de algo muy grave que está ocurriendo es que el conservacionismo con su base científica está siendo derrotado por una ideología infantiloide sectaria extraña que es el animalismo donde prima el individuo sobre la especie y esto te lo dicen así para un animalista lo que importa no es la especie la especie es una secuencia de ADN lo que importa es el individuo el pobre gatito la pobre rata atrapada en una alcantarilla lo que sea el lince ibérico todas estas cosas la conservación el equilibrio da igual y esta ley simplemente demuestra eso lo que tenemos es una serie que no es que no tengan ni idea la gente que lo legisla es que están basando en esos presupuestos de esta ideología entonces así pues vamos muy mal yo coincido con vosotros la verdad es que en el momento en el que ves que no tiene una base científica y que ya ya falla como como se para y categoriza cada una de de las especies dentro de lo que hablábamos dentro de los mismos perros los perros domésticos y los perros del ganado los perros son domésticos son animales de trabajo yo creo que ahí en ese punto ya ya no tienes muchas más ganas de seguir leyendo os agradezco a todos vuestra participación espero que ha quedado una tertulia muy interesante espero poder contar con vosotros para la siguiente todavía por definir y de verdad muchas gracias por vuestra participación os espero pronto finalizamos la tertulia aquí con música de Mecanismo de Kozai el grupo muchas gracias buenas noches gracias a ti buenas noches chao buenas noches hasta luego chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.